Con el fallecido de este miércoles en Villa Ligia de Pérez Celedón, la cifra de motociclistas que perdieron la vida en accidentes de tránsito en la región Brunca llegó a 16 de los 41 decesos registrados durante 2019. Pérez Celedón es la zona que registra más motociclistas fallecidos este año. Veamos las estadísticas. En enero hubo un fallecido, en febrero 3, marzo y abril 1, mayo no hubo, en junio 1, julio 1 y agosto también 1, en septiembre aumentó a 4 y en lo que va de octubre 3 para un total de 16 personas fallecidas en accidentes con motocicletas involucradas. En la mayoría de los casos, las muertes de ocupantes de motocicleta fueron por colisiones y de los 16 fallecidos en este tipo de accidentes, 14 eran los conductores de la moto y dos acompañantes. En Pérez Celedón se registran este año 8 fallecidos en motocicleta, 3 en corredores, 2 en ballena y 1 en Palmar Norte, Puerto Jiménez y San Vito. Un dato que preocupa es que de los 16 fallecidos en accidentes de motocicleta, 9, más de la mitad, estaban sin licencia. Estamos haciendo las labores nuestras, tratando de meter operativos, detención de motocicletas y demás, pero la ciudadanía no está respondiendo como esperábamos. Se sigue dando la imprudencia a la hora de conducir, en su mayoría los conductores sin las licencias respectivas o los vehículos sin estar con los documentos de ley, ocasionando que lamentablemente a la hora que una persona de estas pierde la vida, se vengan las consecuencias con lo que es el tema de que no tiene documentos y demás al día. En total, 41 personas perdieron la vida en este 2019 en accidentes de tránsito en la región sur.